Balance positivo, a pesar de que hubo mucho inconveniente con el COVID en tema de los juzgados federales, las comunicaciones, quedó un poco lenta las conexiones, llevaba un tiempo, eso va de manera lenta, pero se fue trabajando bien. Se tomaron todas las precauciones, bueno, hoy la Dirección General de Drogas está apoyando a la Metropolitana con personal en caminera, estamos trabajando en caminera, y en general, en cuanto a allanamientos, se hicieron a comparación de años anteriores, mermó un poco, no le puedo decir la cantidad exacta, pero bueno, sabíamos que era consecuencia del COVID y tenemos que, todo el mundo, tanto las fuerzas federales como las fuerzas provinciales, tuvimos que mermar un poco ahí en el trabajo. El año 2021, que bueno, se viene también, sabemos, un año un poco complicado, pero también con muchos operativos que ya tienen previsto. Claro, esperemos que así sea, que esperemos que sea así, y no que se complique. A ver, si yo saco 2019, nosotros hicimos mucho, mucho hincapié en el trabajo de prevención. Estaban las escuelas, se trabajó mucho con chicos en las escuelas, y se hizo un muy buen trabajo de prevención, que daba un resultado altamente positivo para nosotros. Este año, el año que pasó, no fue así, no hubo trabajo de prevención, hubo un mayor consumo, y a eso habría que agregarle, es cierto que muchas veces, por cuestiones de salud, perdíamos los contactos, no era tan fluido con los jugados federales como años anteriores. Bueno, eso nos pasó tanto a nivel provincia como a nivel nacional con los jugados. Gracias.